Hola gente y tu como estas Kiki Fury con un nuevo video canal En esta ocasión te enseñare la configuración que yo uso en mi tarjeta gráfica InterGraphy HD Esta tarjeta gráfica la trae en todas las canarias mas letras rojas y debe ser que la me la trae en tu pc ya que estais viendo este video Bueno ya con esta configuración que van a ver a continuación es para que tu equipo este optimizado gráficamente ya que con esto es para que los juegos te corran mucho mejor y te de mas FPS ya es lo que tu quieres tener en tu canal verdad Bueno lo que vamos a hacer es irnos al escritorio la segunda Kiki propia de gráfico si esto no lo trae tu equipo pues tienes que instalar el driver de tarjeta gráfica ya aquí te salga esto le dejan modo básico mira luego de esta pantalla aquí le dan parte integrada o bueno si depende de tu pc si esta en la atracción ves y te agarras en resolución le pones al máximo promociones con el 32 bits para que te vea hermoso frecuencia de actualizaciones 60 y esto ya lo dejo asi ya lo cierto ahora en vez de lo mas importante ya que puede ser que te salga aqui predeterminado tambien asi en el medio si esta usando una potente una pc y es potente si tu quieres ponlo en calidad ya si es una kanai mas y quieres FPS para juegos potentes ponlo en crecimiento ya si tu kanai mas tiene juegos chismitos como Minecraft o Mario Bros de los primeros juegos de Super Nintendo Nintendo 24 y eso deja en calidad para que tenga mas mas gráfico sea bonito HD 4K pero como la kanai mas yo la uso para juegos potentes y lo mas probable es que tambien lo quieras tu yo lo pongo en rendimiento para mas FPS como 2 o 3 FPS mas y este juego ya esto le damos en modo de aplicación en energía si es la kanai mas si le damos en conector de corriente también si le damos una laptop le damos conector de corriente ojo si lo ponen en este modo además de darle mas FPS que dañara la pila de tu equipo bueno estoy hablando en el caso de la kanai mas por experiencia así que lo que te recomiendo es jugar cargando y quitarle la pila juega puro cargando es que con esto va la quita la resistencia potencia al máximo a la pila y lo que va a hacer dañarla y puede ser que la kanai pesa la corriente de la kanai así que y si juegas con la pila y cargas ya que no tengas luz te recomiendo que no juegas porque no te dura nada la pila así que usa la pila para escuchar música ya que me va en mi video bien pero para jugar aquí entra la pila y vuelve conectado si te va a dar luz bueno mala suerte ya que en planería le da 3DMT esto es lo que te va a dar es FPS ya hecho todo esto le vas a aplicar aceptar 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 y le da a actualizar una a tres veces bueno ya con esto tu kanema está optimizada gráficamente y tendrá más FPS en los juegos bueno esto fue todo gracias por ver el video completo espero que te sirve si te sirve dale like comentas por un problema y suscríbete para más contenido y bueno esto es todo gracias por ver adiós hasta la próxima